...proyecto legislativo para la creación del ilustre Colegio de Graduados Sociales de la Comarca de Cartagena, formulada por don Domingo Segado Martínez, don Fernando López Miras y don Víctor Manuel Martínez Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular. Para la presentación de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Segado Martínez. Gracias, señora presidenta. Señorías, permítanme que, en primer lugar, y de una manera especialmente afectuosa, como ellos saben, salude a los miembros de la Asociación de Graduados Sociales de la Comarca de Cartagena, que nos acompañan esta mañana. Una representación simbólica de los más de 200 profesionales, profesionales que esta mañana han dejado sus ocupaciones para apoyar con su presencia que se haga realidad un anhelo por el que vienen luchando desde hace 15 años. Y yo no les voy a engañar, no lo he hecho nunca. Hoy no van a ver directamente colmadas esas aspiraciones, hoy no se aprueba la creación del Colegio de Graduados Sociales de la Comarca de Cartagena, pero si en unos minutos se aprueba la constitución de la ponencia que el Grupo Popular plantea, que hagamos en el seno de la Comisión de Asuntos Generales, con arreglo al artículo 67 del reglamento, una ponencia para redactar directamente la ley de creación del Colegio de Cartagena y o para modificar la ley de colegios profesionales de la región de Murcia, señorías, señoras y señores, en una semana sí podrá ser realidad ese sueño largamente esperado. Hace más de cinco años y medio, este diputado, al igual que el señor García Pérez, diputado entonces del Grupo Socialista, y que el señor Pujante, diputado de Izquierda Unida, subíamos a esta tribuna para defender la creación del ilustre Colegio de Graduados Sociales de la Comarca de Cartagena. Hoy lo vuelvo a hacer de nuevo en nombre de mi grupo. Les confieso que con cierto rubor, por no haber podido cumplir las legítimas aspiraciones de este colectivo, también con el convencimiento que la Asamblea Regional y, en concreto, el Grupo Parlamentario Popular y también el Grupo Parlamentario Socialista, tenemos una deuda pendiente con estos profesionales del derecho laboral y de la seguridad social, pero créanme que lo hago con la misma ilusión y con idéntica buena fe que lo hice, con la que lo hice hace más de cinco años, para recabar el acuerdo unánime como el que se produjo con todos los grupos políticos de entonces. No han sido, no crean, cinco años y medio de olvido, todo lo contrario. Ha sido un lustro de gestiones entre Cartagena y Murcia, la asociación lo sabe, gestiones ante los distintos consejeros de presidencia de anteriores gobiernos, gestiones ante el Colegio Oficial de Graduados Sociales de la Región de Murcia, intentando que, como contempla la Ley 6 del 99, nuestra Ley de Colegios Profesionales de la Región de Murcia, hubiera un acuerdo de segregación, gestiones que, obviamente y que, tristemente, no han dado su fruto. Y en ese periodo de tiempo, en esos cinco años y medio, como antes, la Asociación de Graduados Sociales de la Comarca de Cartagena, el colectivo que hoy nos acompaña, ha seguido haciendo lo mismo de siempre. Trabajar por sus asociados, hacer visible de manera innegable su viabilidad económica, ayudar a formar a sus colegas con cientos de conferencias, apoyar y colaborar con las Administraciones públicas con las que trabajan diariamente, y, en definitiva, ser parte activa y parte muy positiva de la sociedad. Y lo más importante, y lo que nos convoca hoy aquí, no perder la esperanza, durante esos quince años ya, de constituirse en colegio profesional de una parte importante de la región de Murcia, del territorio de la región de Murcia. Una reivindicación histórica que, de forma directa, plantearon en esta Cámara en el año 2008, con la presentación de una solicitud a los grupos parlamentarios para que se adoptaran las iniciativas legislativas oportunas a fin de posibilitar la creación del ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de la Comarca de Cartagena. Una solicitud, entonces, respaldada por más de 200 colegiados del ámbito territorial de la Comarca de Cartagena y avalada por los acuerdos unánimes de las corporaciones locales por todos los ayuntamientos de la Comarca, Cartagena, La Unión, Fuente Álamo, Torre Pacheco, Los Arcázares, San Javier y San Pedro, entonces gobernada por Partido Socialista y por Partido Popular en distintos ayuntamientos que mostraron expresamente y después de forma reiterada su apoyo a la creación del colegio profesional y también quedaba acreditada en aquella documentación que se remitió a esta Cámara el interés público, la trayectoria y el reconocimiento social que tiene todo este colectivo al estar también avalado por las organizaciones comarcales, de empresarios y sindicatos y por otros colegios profesionales. Señorías, es una obviedad recordar que las circunstancias políticas desde entonces ahora han cambiado, que la composición de la Cámara es otra bien distinta, bien lo sabemos desde el Grupo Parlamentario Popular. Si en 2010 entonces se instó al Consejo de Gobierno por unanimidad a que se desarrollara un proyecto de ley y se trajera a esta casa para su debate y aprobación, hoy el grupo mayoritario lo que les plantea es que seamos nosotros mismos, los representantes de los ciudadanos de esta región haciendo uso de las facultades que tanto la Constitución como nuestro Estatuto, como el propio reglamento de la Asamblea nos confieren y con el asesoramiento de los letrados de la Casa y de cuantos profesionales del derecho consideremos necesario, como también recoge nuestro reglamento, que seamos nosotros mismos los que hagamos el trabajo. Creemos sinceramente que esta ponencia que les propongo es imprescindible para dar solidez jurídica a una intención que, al menos por parte del Grupo Popular, es clara, crear el Colegio de Graduados Sociales de la comarca de Cartagena y será en esa ponencia donde deberemos aunar con rigor lo que regula, por un lado, la legislación básica del Estado y lo que mandata, por otro lado, nuestra ley regional, la 6 barra 99 de 4 de noviembre, cambiando la norma donde seamos competentes y trayendo, en definitiva, un dictamen que, a nuestro entender, debería crear el Colegio Profesional de Graduados Sociales de la comarca de Cartagena. Señorías, una vez tomada la decisión política, que yo espero que en las intervenciones de los portavoces quede claro la posición de cada uno, toca darle forma jurídica, con todas las garantías legislativas. Y eso es lo que el Grupo Popular quiere que se haga en esa comisión, en la Comisión de Asuntos Generales, a través de la ponencia que se constituye al efecto. Esa era la intención del Grupo Popular cuando, en la Junta de Portavoces de antes de ayer, nuestro portavoz, el señor Martínez Muñoz, pidió la convocatoria de la Comisión de Asuntos Generales para la semana próxima y a lo que los grupos del tripartito se opusieron. Señorías, en la Junta de Portavoces del próximo martes, nuestro portavoz, el señor Martínez Muñoz, nos volverá a pedir que se reúna la Comisión de Asuntos Generales la próxima semana, la semana siguiente, para constituir esta ponencia. Cuanto antes se constituya la ponencia, antes empezaremos a trabajar en la redacción de la Ley de Creación del Colegio de Graduados Sociales de la Comarca de Cartagena. Esperemos que el próximo martes los portavoces del Grupo Socialista, de Podemos y de Ciudadanos no se opongan a que empecemos a trabajar en lo que verdaderamente interesa a los ciudadanos, bien es verdad que en concreto a estos ciudadanos, a este colectivo, y sean capaces los portavoces de hacer hueco en su apretada agenda investigadora e inquisitorial para dar satisfacción al menos a los graduados sociales de la Comarca de Cartagena. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Segado. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Guillamón Insa. Señora presidenta, señorías, Estimados asistentes e invitados, buenos días. Bien, hoy debatimos esta moción presentada por el Grupo Popular y que textualmente pretende constituir en el seno de la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales y de la Unión Europea una ponencia que desarrolle el proyecto legislativo de creación del ilustre Colegio Profesional de Graduados Sociales de Cartagena y Comarca. Ya les digo de antemano, para despejar cualquier incógnita, que el Grupo Parlamentario Socialista votará a favor de la moción. Pero me gustaría previamente hacer algunas consideraciones. Efectivamente, la Asociación de Graduados Sociales de la Comarca de Cartagena nace en el año 2000, con el claro objetivo de convertirse en algún día en colegio profesional en el ámbito territorial de la Comarca de Cartagena. Desde entonces ha tenido una intensa actividad, con una importante respuesta de sus asociados, que además yo he podido constatar personalmente. La asociación ha presentado su proyecto en los ámbitos municipal y parlamentario y esto ha dado lugar a distintas iniciativas en dichos entornos. Me gustaría brevemente resumir el histórico del proceso para dejar patente la actuación errática del Partido Popular y de su grupo parlamentario, yo creo que premeditadamente, para dar la impresión de querer acometer las acciones necesarias para resolver un compromiso que, bajo mi punto de vista, es incómodo para ustedes. Miren, en el año 2002 fue aprobado por unanimidad del Ayuntamiento de Cartagena un acuerdo para la creación del Colegio Profesional de Graduados Sociales. Ocho años después, en enero del 2010, el Grupo Parlamentario Socialista registró una proposición de ley para la modificación de la ley mencionada anteriormente, 6-1999, de los colegios profesionales de la región de Murcia, que el Partido Popular, evidentemente, se encargó de rechazar en el debate. En marzo de ese mismo año, el Partido Popular también rechazó una moción presentada por el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cartagena para la creación del Colegio. Pero mire usted, señor Segado, curiosamente, en ese mismo año y solo dos meses después, el Grupo Parlamentario Popular presentó una moción en este Parlamento Regional que fue aprobada por unanimidad. fue aprobada por unanimidad. En agosto de ese mismo año, como el Consejo de Gobierno no movió ni un solo dedo para desarrollar el contenido de la moción aprobada, el Grupo Socialista solicitó, mediante una iniciativa parlamentaria, información acerca de qué tipo de actuaciones se habían desarrollado al respecto. Y, ante la falta de predisposición por parte del Consejo de Gobierno para impulsar las medidas necesarias que cumplieran el acuerdo del Pleno de esta Cámara, el Grupo Socialista, de nuevo, presentó en marzo de 2011 una proposición de ley para la creación del Colegio Comarcal de Graduados Sociales. Una vez más, se frustró cualquier posibilidad porque la mesa no la midió a trámite, terminó la legislatura y la iniciativa no fue debatida. Pero esto no es todo, porque, sorprendentemente, en febrero de 2013, el Grupo Popular, de nuevo, presentó una proposición de ley para la modificación de la Ley 6-1999, mencionada aquí ya en dos ocasiones, la recordarán ustedes, por tanto, como ya lo había hecho el Grupo Socialista en el año 2010 y que fue rechazada por el Grupo Popular. Sin embargo, esta proposición de ley fue delegada a la Comisión de Asuntos Generales y allí, lamentablemente, acabó su trayectoria. Y ahora, al inicio de esta nueva legislatura, nos sorprenden de nuevo, presentando esta moción para su debate en esta Cámara. Y nos sorprenden todavía más el hecho de que la Junta de Portavoces quisiera formar ya la ponencia, sin haberse debatido siquiera la moción en esta Cámara y no saber si podría haber sido aprobada o rechazada. Nos sorprende eso aún más. Supongo que será por ignorancia, porque no me cabe otra posibilidad. Francamente, señor Segado, la impresión que tengo es que ustedes no tienen la más mínima intención de aprobar la creación de este colegio profesional. Y si esto es así, ¿por qué están alimentando las expectativas de la Asociación de Graduados Sociales de Cartagena y Comarca? Ahora traen de nuevo a debate el mismo asunto. Y yo les digo, ¿para qué, señor Segado? Si ya sabemos que ustedes no están interesados en aprobar la creación de este colegio. Mejor dicho, lo que a ustedes les gustaría, bajo mi punto de vista, es que se aprobase, pero que se aprobase respaldándose en los votos de otras formaciones políticas. Porque esto les serviría para justificarse en otros ámbitos y ponerse la medalla en Cartagena. Eso es lo que yo creo. Hay un viejo dicho que indica que se puede engañar a muchos durante algún tiempo, pero es muy difícil engañar a todos durante todo el tiempo, señor Segado. Aclárense ustedes, definanse en este asunto. Le emplaza a usted, señor Segado, a que en su turno posterior se defina claramente desde esta tribuna y lo aclare para toda la región. Voy terminando, señoría. Solo tiene que responder a una pregunta. ¿El Partido Popular y su grupo parlamentario apoyan decididamente la creación del Colegio Profesional de Graduados Sociales de la Comarca de Cartagena? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bien. Como ya ha dicho el grupo parlamentario socialista va a votar favorablemente a la moción por coherencia política. Por coherencia política. Por mantener una posición de apoyo a las aspiraciones de este colectivo tal y como hemos hecho en todo este tiempo. Señores del Partido Popular, señor Segado, son ustedes como el perro del hortelano que ni comen ni dejan comer. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guillemón. Por el grupo parlamentario Podemos tiene la palabra la señora García Navarro. Buenos días de nuevo, señora presidenta. Señorías, buenos días y en especial muy buenos días a los profesionales que nos acompañan de la Asociación de Graduados Sociales de Cartagena y Comarca. De entrada, también diré que vamos a apoyar esta moción y, sobre todo, siendo del gremio, espero hacer una buena defensa de vuestras reivindicaciones. Pero también contaré las trampas que tiene este propósito. Lo primero decirle al señor Segado que no mienta o no engaña a la gente en junta de portavoces de la que también soy miembro, no se convocó la comisión de asuntos generales para llevar este tema en el orden del día puesto que no estaba debatido ni tan siquiera aprobado. No nos saltamos ningún reglamento ni ningún trámite. No confunda a la gente. Hoy, si esta moción sale adelante, que parece ser que sí, en la próxima junta de portavoces se llevará y se convocará esa comisión. Aclarado esto, decir que debatimos sobre una ponencia para, perdón, para constituir una ponencia dentro de la comisión de asuntos generales e institucionales para que desarrolle el proyecto legislativo de creación del Ilustre Colegio Profesional de Graduados Sociales de Cartagena y Comarca. He dicho así un párrafo muy largo, pero seguramente tanto como el proceso que lleváis como asociación. Un proceso que, como bien han comentado los compañeros, no es nuevo en esta asamblea. Un proceso largo y reiterado y que vuelve a aparecer en esta legislatura. Un proceso que se inició aquí en el año 2010 continúa en el 2011, 2012, 2013 y vuelve a tocar en el 2015. Esperemos que en esta ocasión sea la última y definitiva que se trate este tema. Esta asociación, la que ustedes representan, la ciudadanía que hoy nos acompaña, se constituyó reivindicando esto, la Constitución como colegio profesional, en el año 2000. Y cuenta con más de 200 profesionales. Y siempre, a lo largo de estos años, ha estado en proceso de conseguir esta reivindicación, en puertas de conseguir esta reivindicación, pero nunca lo ha conseguido. ¿Debido a qué? Debido a que se encuentra con unas trabas legislativas que le impiden que se puedan constituir. Y sobre todo porque necesita del acuerdo del colegio de profesionales, de graduados sociales que ya está constituido, que es de ámbito regional. Entonces, las trampas de este proceso no nos vamos a engañar ni queremos engañar a nadie. O bien cambiamos la ley o bien conseguimos el acuerdo del colegio profesional que ya está constituido. Entendemos que es bueno que se cree esta ponencia dentro de esta comisión porque será, habrá una posibilidad de que puedan acudir los profesionales que actualmente llevan este colegio profesional de ámbito regional y, entre todos, entre todas, podamos conseguir que se llegue a ese acuerdo y que se permita esa segregación. Su asociación ha sido una asociación que ha trabajado desde su constitución y no solo con este único objetivo, sino que despertó tanto interés dentro de los profesionales del sector que se ha dedicado a la formación y ha creado distintas actividades que mantienen con una actividad al día de hoy. Eso creo que será un tanto a su favor a tener en cuenta para conseguir este propósito. Pero, como decía, hay que salvar el escollo que ahora mismo tenemos. O modificamos las leyes o conseguimos el acuerdo del colegio que está constituido. Y es la comunidad autónoma la que tiene competencias en materia legislativa para la creación de los colegios profesionales. Así se establece en el Estatuto de Autonomía y en base a esas competencias se dictó la ley de 1999 que recoge que el ámbito de los colegios puede ser territorial o ámbito de comunidad autónoma. En el caso suyo sería el de la comarca de Cartagena. Está reconocido por ley, pero también la propia ley dice que cuando ya hay otro constituido para poderse agregarse tienes que contar con el acuerdo de este colegio y tiene que haber un decreto del Consejo de Gobierno que así lo apruebe. Pero esta ley viene de otra de 1974 en la que se recogía esto mismo que acabo de decir. Entonces, habrá que cambiar estas leyes y no será solo competencia nuestra sino que tenemos que ir a instancias superiores. Dicho todo esto y como he dicho al inicio apoyaremos la creación de esta ponencia porque entendemos que será el marco en el que podremos discutir, debatir e invitar a los profesionales que ahora mismo constituyen el colegio que está funcionando de ámbito regional. Creo que estamos en un tiempo de entendimiento, de negociaciones, de llegar a acuerdos y que es posible que este espíritu también se encuentre en el colegio profesional que actualmente rige en esta comunidad autónoma. Y creo que así se salvará el impas que venimos sufriendo desde el origen de sus reivindicaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias señora García Navarro. Por el grupo parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía tiene la palabra el señor López Morel. Muchas gracias señora presidenta, señorías profesionales del gremio de la comarca de Cartagena y de la asociación aquí representados. La propuesta que presenta esta mañana el Partido Popular se parece en el trasfondo extraordinariamente que yo diría que desgraciadamente también a la que se presentó por el castillo de Mula. Es decir, una iniciativa presentada y aprobada en esta Cámara por unanimidad y que ha sido presentada efectivamente por un partido político que supone que está en comunión con el Ejecutivo de San Esteban pero que a lo largo de este tiempo ni se ha desarrollado y sobre todo no se ha explicado claramente por qué sí o por qué no. Todo parece indicar que la iniciativa aprobada en el 2010 ha fracasado en su gestión ejecutiva como en otras ocasiones y como en otras ocasiones reitero vuelve a la Cámara para ser confirmada como si no hubiera pasado nada exactamente igual que el ejemplo que les he puesto. Hoy, cinco años después volvemos a encontrarnos sobre la mesa la misma propuesta con la única diferencia como ya se ha resaltado que no se trata de aprobar este colegio profesional sino simplemente discutirlo en una comisión en la Asamblea. Pero lo más lamentable de esta situación de esta argumentación de esta propuesta es que se basa en una documentación que no ha sido aportada a la Cámara. Algunos partidos políticos de esta Cámara y muchas personas que estamos aquí presentes no estábamos aquí hace cinco años pero en ningún momento nos ha sido aportada esa documentación según parece extensa y no lo ha sido a pesar de nuestros requerimientos por lo cual no podemos certificar siento tener que indicarlo porque no existe esa documentación ni qué apoyos encontramos para poder justificar su propuesta que también nos presentó la propia asociación pero no existe documentalmente si está solicitada mayoritariamente por los profesionales del gremio en el ámbito geográfico que nos atañe y caso aceptado lo anterior dado por bueno las condiciones han cambiado o no en estos últimos cinco años y todo eso nos parece importante pero sobre todo y nuestra compañera de Podemos ha hecho alusión a efectos se atiene o no esta propuesta y parece claro que no porque profundizando mínimamente los legislados acudiendo efectivamente a la ley de 6 de 1999 de colegios profesionales parece que no vienen al caso ni casos de fusión de más colegios pertenecientes a distintas profesiones ni tampoco es que ese supuesto que exige a la ley ley en la asamblea regional por segregación de un colegio cuyo ingreso se exige a partir del momento que haya una titulación diferente no hay una titulación diferente sin embargo efectivamente ese artículo 13 sobre fusión y segregación de colegios pues dice efectivamente que la segregación de un colegio profesional de otro u otros en un ámbito territorial superior en su caso en todo caso autonómico exigirá la propuesta de acuerdo por el mismo adoptada por según estatutos por el propio colegio profesional que deberá ser aprobado por el consejo de gobierno reitero por el consejo de gobierno previo enferme del correspondiente consejo de colegios si existiera algo que se confirmó como ya saben ustedes en el año 2001 donde básicamente se dan incluso más detalles a ese respecto recibida la solicitud de segregación se presentará a la consejería de presidencia previo informe etcétera 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 se sumone en suma que el trámite es otro al que estamos discutiendo esta mañana y este propósito en definitiva vuelve a ser otro intento más de trasladar a la cámara un problema del ejecutivo que quiere que se resuelva a través del ejecutivo y nuevamente por el mismo grupo político que se supone que está apoyando al poder ejecutivo de la región el planteamiento general de la ley es claro y la experiencia que observamos en otros grupos profesionales desde la experiencia y la información retiro que tenemos es precisamente lo contrario está habiendo procesos de concentración de grupos profesionales sobre todo a partir de la aparición de los nuevos grados universitarios que están apareciendo pero efectivamente no podemos corroborar esta cuestión en base a esta documentación y en consecuencia no tenemos argumentos reales para apoyar la moción ni tampoco para descartarlo pero nos unimos al espíritu que ha expresado tanto el partido popular como el resto de partidos de la oposición que no somos tripartitos que cada uno defendemos nuestras ideas y vamos a discutir con documentación y papeles todas estas cuestiones y efectivamente llegaremos a unas conclusiones en base a la soberanía de esta cámara y efectivamente y en base a ese argumento y solo en base a ese argumento y volviendo a llamar la atención al partido popular por la forma como se ha presentado esta ponencia apoyaremos esta moción muchas gracias muchas gracias señor López Morel por el grupo parlamentario popular para la fijación del texto definitivo de la moción tiene la palabra el señor Segado Martín Gracias señora presidenta no termino yo de ver acabamos de hablar de la auditoría energética sobre las instalaciones deportivas que después se ha ampliado a todos los edificios públicos yo no he visto que el diputado proponente que me parece que era el señor Fernández haya traído aquí la relación de instalaciones deportivas que tiene hecha la auditoría energética la relación de edificios públicos que tiene hecha la no no señor Morel yo no tengo que tenerle a usted aquí las firmas que aquellos señores presentaron en esta casa hace ya siete años y medio yo no tengo por qué ponérselas a usted encima de la mesa yo sé que las presentaron yo sé que los ayuntamientos de esta comarca por unanimidad insisto todos manifestaron su apoyo a que se constituyera el colegio de graduados sociales de la comarca de Cartagena lo sé me gusta igual que sé que en la COEC que las organizaciones sindicales de la comarca apoyaron lo mismo y siguen apoyando también se lo digo y siguen apoyando hombre permítame usted que teniendo las cartes que tenemos en Cartagena no me diga que no va a apoyar que se constituya el colegio de graduados de Cartagena y comarca con toda seguridad que sí cualquier caso señor López Morey perdone que empiece por usted creo que no termina de creerse por qué estamos aquí tanto usted como la señora García Navarro han hecho relación a lo que dice la ley pues efectivamente eso ya lo sabemos la ley contempla una segregación si hay un acuerdo que deberá ser por decreto del Consejo de Gobierno eso ya lo sabemos porque está puesto por la ley vigente actualmente pero es que nosotros estamos aquí para cambiar la ley y parece mentira que ustedes me vengan con esas cuando han presentado 50 proposiciones de ley o sea ustedes quieren cambiar todas las leyes de esta región menos esta que le afecta a los señores que hay ahí pues no me parece que sea de recibo señores y la ponencia que yo quiero que se reúna es para cambiar la ley no para convencer no para convencer a nadie no para convencer a un colegio de graduados sociales puede continuar decía que no es la ponencia para convencer a un colegio de graduados sociales de la región de Murcia que no se ha dejado convencer si la exposición del señor Guillermo Rinsa lo que ha venido a confirmar es todo lo que se ha trabajado en estos cinco años y medio para intentar conseguir lo que efectivamente en mi propia exposición ya he reconocido y además es un hecho evidente y es que no se ha conseguido si he sido yo el que he dicho que me ruborizo por no haber conseguido lo que con tanta ilusión intentamos en aquel momento quiero decir no me lo tienen que explicar a mí yo soy el que una vez más intento y esta vez espero conseguir con el apoyo de todos los grupos políticos que se cambie esa ley que hasta ahora no nos ha permitido que estos señores se constituyan en colegio profesional en el ámbito de la comarca de Cartagena que es exclusivamente de lo que estamos hablando y que es señor López Moret insisto perdóneme que me vuelque con usted que es de Huelva pero si usted fuera de Jerez si usted fuera de Gijón si usted fuera de Vigo o si usted fuera de Cartagena entendería de lo que estamos hablando aquí muchas gracias pasamos por lo tanto a la votación de la moción votos a favor una vez más la moción queda aprobada por unanimidad pasamos al turno de explicación de voto por el grupo parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía tiene la palabra el señor López Morel muchas gracias señora presidenta el grupo Ciudadanos ha votado que sí porque entiende que hay que escuchar los argumentos y estamos deseosos de escuchar los argumentos de la asociación para llevar a cabo o no esperemos que sí los tiene esa conformación como colegio profesional y desde luego sería una noticia estupenda si se hace de acuerdo a unánime por parte de los partidos políticos y lo hago habiendo nacido donde haya nacido me considero ciudadano del mundo y ahora mismo extraordinariamente murciano mis hijos son murcianos mis hijos son murcianos mis mujeres también y yo no sé si moriré en esta tierra pero si así lo haré muy feliz muchas gracias muchas gracias señor López Morel por el grupo parlamentario Podemos tiene la palabra la señora García Navarro señora García Navarro cuando quiera nosotros hemos votado que sí la explicación ya la he hecho cuando estaba ahí en el atril pero quiero aclarar que con esto con esta votación pretendemos ayudar al señor Segado porque parece ser que en el tiempo en el que han tenido mayoría absoluta durante 20 años no ha contado usted con el apoyo de su grupo parlamentario para cambiar la ley que hubiera sido tan sencillo como cambiar la ley y tenía potestad para cambiarla hemos votado que sí porque entendemos que es una reivindicación justa y apoyaremos las reivindicaciones de este colegio intentando llegar al acuerdo con el colegio constituido o como he dicho en mi intervención para cambiar las leyes que correspondan en Murcia en la región de Murcia y a nivel estatal muchas gracias señora García Navarro por el grupo parlamentario socialista tiene la palabra el señor Guillermo Nins sí como ya hemos dicho ya he dicho en mi intervención vamos a votar hemos votado que sí por coherencia política porque hemos mantenido la misma posición durante todos estos años a diferencia de otras formaciones políticas que han tenido 33 diputados en esta cámara y no han resuelto absolutamente nada por eso vamos a votar que sí muchas gracias señor Guillemón por el grupo parlamentario popular el señor Segado muchas gracias señora presidenta pues efectivamente hemos votado que sí porque la proposición es nuestra porque lo que queremos es que se constituya la ponencia que dé fruto y que cambie la ley para que se pueda crear el colegio de graduados sociales de Cartagena de la comarca de Cartagena y que no dependa de un decreto de ningún consejo de gobierno sino que sea los representantes de todos los murcianos que estamos aquí reunidos los que modifiquemos y los que hagamos esa ley que eso es lo que nos mandata lo que nos permite al menos la constitución lo que nos permite el estatuto de autonomía por fin a lo largo en esta explicación de voto parece ser que alguien ha entendido que efectivamente la exposición efectivamente queremos que se cambie la ley aquí parece ser que al final se ha entendido y por desgracia por desgracia hay otra intervención que no que efectivamente me confirma que bueno que sí que se puede ser ciudadano del mundo pero que no ha entendido la alusión con todo el cariño al que le hacía yo referencia gracias señor muchas gracias señor Segado gracias gracias Gracias.